Eres tú, el amor de mi vida La ilusión escondida Que se arrulla en mi ser Gran amor Que me duele en goles Con lo dulce de un verso Con sabor de mujer Eres de todas mis cosas La consentida Eres de todas las rosas La preferida Gran amor Que me duele en goles Con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Eres de todas mis cosas La consentida Eres de todas las rosas La preferida Gran amor Que me duele en goles Con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Aleluya Que me duele en goles Con sabor de mujer La consentida Con sabor de mujer Gracias por ver el video.